La creación de las sesiones en línea se aprobó ayer jueves en el Congreso del Estado de Nuevo León, al no poder sesionar de forma presencial por cuestiones de la contingencia del COVID-19. En el dictamen aprobado se puntualiza que estas sesiones virtuales podrán ser posibles si se cuenta con la infraestructura tecnológica necesaria. Sin embargo, la mesa directiva del Congreso no ha especificado si cuenta con esa tecnología. Gracias por ver el video.